¡Oh! ¿Y qué fue lo que le dio a la vecina que dejó todo aquí en el patio? Esta cubeta no la necesita, me la llevo. La silla tampoco la necesita ella, porque la dejó aquí en el patio, también me la llevo. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Una mochila! ¡Ay, yo que necesitaba una mochila! También me la llevo. Ella no la necesita de todas maneras. ¡Y no hay nadie! Pero no, eso que yo vi no es verdad. Yo vi a Sandy tomando del patio las cosas de María. Pero ¿y por qué él hizo eso? Mira cómo se llevó la cubeta y, Dios mío, y la mochila también. Como si esas cosas son de él. Yo estoy segura que no fue que María se lo prestó, porque ella no está ahí, mirando. Y mira cómo él se fue corriendo. Yo voy a hablar con María, voy a preguntarle. ¡Oh, amor! Mira lo que conseguí en la casa de la vecina. ¿Una silla? Sí, ay, ay, ¿y nosotros qué necesitaban? ¿Una silla? Y no había nadie ahí. Bueno, a mí este trabajo me gusta mucho, ¿sabes? Recoger todo lo que encuentre en los patios de los vecinos. Bueno, así es. Mira, nosotros no teníamos silla y ya tenemos una silla. ¿Y esa mochila que tú tenías ahí? Ay, mira, no te había contado. ¡Qué linda de esa mochila! También encontré esta mochila. Pero esta cubeta yo en realidad no la necesito, ¿no? Pero vamos a dejarla ahí. Esto a mí me lo enseñaron desde chiquito, esto a mí. ¿Y la mochila? ¿Tú revisaste a ver? Ay, no, amor. ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, pero yo no sabía! Pero bien que me fue hoy. ¡Ay, si todos los días fueran así! Oye, pero es verdad que esa vecina... ¡Ay, mira, agarra ahí! Esa vecina es descuidada porque dinero. Nosotros ya... Yo te voy a dar la mitad. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Guárdalo. Para que no nos vayan a descubrir. La mitad tuya y la mitad mía. ¿Sabes? Yo voy ahí a ver. Si en la casa donde Simón, ahí, Simón siempre deja cosas afuera. Voy para allá ahora. Está bien, está bien, bebé. Que tú sabes que esto es lo de nosotros. Que nosotros no estamos trabajando. Bueno, ya hoy nosotros hicimos el día. Con este dinero y esta silla que la necesito. ¡Vecina! ¡Vecina! ¡María! Guau, parece que no está ahí. ¿Y ahora? Bueno, yo vuelvo después. Oh, vecina, dígame. ¡Ay, vecina! Escúcheme, usted estaba descansando. Estaba un poco ocupada cocinando, pero dígame qué pasa. Lo que pasa es que parece que el vecino Sandy, al ver que no había nadie, vio la puerta cerrada, se aprovechó y tomó unas cosas de su patio. Yo lo vi ahora mismo. Espérese, pero ¿cómo así? Porque es mi patio. Si hay algo, él no se lo puede llevar. Eso dije yo. Pero yo vi casi ahora mismo que se llevó una cubeta, una mochila y una silla. ¡Ay, Dios mío! Mi mochila la dejé ahí antes de llegar de la universidad. Pero, ¿en esa mochila yo tengo un dinero? ¡Ay, Dios mío! Mire, pues hable con Sandy porque él lo tiene. Él se lo llevó todo. Pero es que Sandy no puede venir al patio de mi casa como que sí es de su casa. Claro que no, eso está muy mal. El hecho de que sea mi patio y se me haya olvidado ahí no quiere decir que se lo puede llevar cualquier persona que pase por ahí. Eso es mala educación de su parte. Bueno, vecina, ya usted sabe, hable con Sandy, pero eso sí, no le diga que yo dije nada. No, tranquila y gracias por decirme. Está bien, ya usted sabe. Se cuida. Dios mío, pero ¿dónde llega la educación de las personas? Es que Sandy no puede hacer eso, pero yo voy a buscar mis pertenencias porque mi silla yo la necesito. Porque esté ahí no quiere decir que yo no la voy a utilizar y mi mochila también. Ahí está mi dinero. Déjame ir a buscarlo. La gente tiene una mala educación. Ay, Dios mío, Simón dejó la silla, pero también dejó la cartera, se le cayó, fue el agua coge. Ey, 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 ¿qué va a hacer? No, Simón, lo que pasa es que yo iba a tomar la silla. ¿Que tú ibas a tomar la silla? Sí, porque tú la dejaste aquí en el patio. Si tú la dejaste, ¿por qué tú no la quieres? Pero es que yo puedo dejar la silla en el patio porque aquí es que yo vivo. Simón, todo el que deja algo en el patio tirado es porque no lo quiere, así que no me vengas tú a hablar cosas ahora. ¿Pero cómo tú dices porque no lo quiere uno? Eso es mío, yo lo puedo dejar ahí cuanto a veces yo quiera. Usted es lo que no tiene que entrar aquí al patio ajeno a mirar lo que no es suyo, que eso es malo. Está bien, está bien. ¿Y también te iba a llevar la cartera? No, no. Si no te veo y te digo ¡Ey, ey, ey! ¿Te lleva también la cartera? No, la cartera no, me la iba a llevar, Simón. ¿Y qué tú ibas a hacer? La iba a coger y te iba a llamar para dártela. Ah, tú me la ibas a entregar para dármela. Sí. Tú me la ibas a entregar para dármela porque yo te vi, pero si yo no te veo te la lleva. Pero tú me ves cara de eso. Tú no ves que yo soy un hombre serio, ey. Esos son tus planes. Esos eran tus planes. Agarrar la silla y la cartera y llevártela. Pero gracias a Dios que yo te vi. Porque dime, ¿qué tú buscas aquí en un patio ajeno? Toma la cartera. Déjame eso ahí, ¿qué cosa tiene que estar ahí? ¿Qué tú buscas en un patio ajeno? Si yo no te hago a ti permiso para que tú entres en un patio ajeno. Eso es mala costumbre. Tú tienes que respetar. Está bien, Simón. Mira, no te quiero volver a ver aquí dentro de mi patio. Vale, no se ponga así. Usted sabe que usted y yo somos amigos. Mira, mira, yo encuentro mi cosa para allá porque yo no quiero tener ningún tipo de problema contigo. Ya tú sabes. Déjala ahí para que tú veas de nuevo. Mira. Y vas que me la llevo. Ay, hola María. Dime a ver cómo tú estás. ¿Qué te sucede? Que te veo que va como rápido. Porque no estoy bien. ¿Y qué fue? Mira, tengo un enojo encima que nadie me lo va a quitar hasta que yo encuentre mis pertenencias. ¿Y quién se te llevó tu pertenencia? La vecina Denise me fue a decir que Sandy, porque yo estaba trancada en mi casa y no había nadie en el patio, se llevó la silla, se llevó mi cubeta de cargar agua. Y sobre todo, yo llegué de la universidad y se me olvidó mi mochila en el patio. Pues, él se la llevó también. Y mira qué pasa, que ahí hay dinero. ¿Y ahora que tú te estás dando cuenta de eso que Sandy es así? ¿De qué? De que Sandy tiene mala costumbre, se lleva las cosas de los patios así sin él. Ah, o sea que eso es normal. Claro, yo lo mío no lo dejo afuera. Ay, Dios mío, pero si yo sé eso, tengo más precaución, pero es que yo no sabía nada. Para mí la gente de este barrio ninguno era mañosos. Bueno, pues, yo soy mañoso. Mira, todo el mundo está ahí grito con él. Dios mío, pero tú sabes qué yo voy a hacer, le voy a poner un esto a él para que deje esa mala costumbre y mala educación. Es que a él no le enseñaron principios. Sí, ponle un esto, ve, y quítale lo tuyo que es mala costumbre. Y sabes qué, si se niega para devolverme mis pertenencias lo voy a llevar a la policía porque esto se va a terminar hoy. Así mismo. Nos vemos. Yo quería a Sandy que le quiten su mala costumbre que ella tiene la vecindad harta. Guau, se me salvó Simón. ¿Cómo pudo descubrirme? Guau, y yo que me quería llevar esa silla y esa silla la vendía yo. Guau, pero me descubrió cuando le iba a coger la cartera. Esa cartera tenía que estar llena de cuartos. Pero yo no me voy a quedar así. Yo sé que yo tengo que ligar hoy con otra gente. Déjame ir para Andemariza. Allá yo tengo que encontrar algo. Hola, hermano. Hola. Mira, tienes que buscar los medicamentos de mami que no tienes, se le acabaron. Bueno, hay problema. ¿Qué problema? La llanta del motor está pinchada. Siempre algo. Mira a ver lo que tú vas a hacer para que tú sabes cómo mami se pone y hay que comprarle ese medicamento. Ah, pero tú puedes ir a comprárselo. No, yo no tengo dinero. ¿Tú tienes? No, yo no tengo, yo lo gasté. ¿Cómo que tú no tienes? Pues mira a ver, búcalo prestado o algo. ¿Y cómo que lo buscas? Tú también eres hija de ella. Sí, pero tú sabes que yo no trabajo y no tengo dinero, yo la cuido. Está bien, entonces, yo a ver lo que hago. Y realmente trata de poner algo que nada más soy yo. Yo no soy el único hijo. Sí, yo voy a trabajar si quieres pronto. Eso es pero. Yo a ver lo que hago, a ver, lo mío. Mi hermano nunca tiene dinero. Siempre dice que no tiene y con los bolsillos llenos. Yo no entiendo lo que va a hacer con mi hermano. Ajá, mala costumbre, a usted lo estaba buscando yo. Permiso. ¿Dónde están todas mis pertenencias? Primeramente, se saluda. Se saluda. Usted parece que no tiene educación. El que no tiene educación es otro. Quiero que me busque mis pertenencias que lo cogió de mi patio como si era de usted. Yo no tengo que ver con ninguna de sus pertenencias. ¿Qué no tiene que ver? Mire, a mí me lo dijeron todo. Usted lo que es una mentirosa. El mentiroso aquí es usted. Y sabe, que tengo para decirle que si no me busca mi mochila, que la dejé ahí llegando de la universidad, tengo un dinero importante ahí. Sabe, yo no voy a buscar nada porque yo no me he llevado nada de ningún lado. Yo soy una persona muy seria y todo el mundo me conoce a mí como serio. Pero serio, ¿de dónde? Por favor, quítese la careta que a mí me dijeron toda la verdad y yo no sabía que usted tenía eso como costumbre porque no es la primera vez que lo hace. Así que, por favor, búsqueme mis cosas. Si no... Si usted dice que yo tengo una careta, pues quíteme la careta. Míre, míre, quítemela. por favor, no se haga el que usted no sabe, no se haga el loco, por favor. Si no me busca mis pertenencias, lo voy a entregar a las autoridades. Así que ya lo sabe. Admita la verdad. Ya, 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 ya. Yo le voy a entregar su mochila. Pero claro que tiene que entregármela. Su silla también se la voy a entregar. Sí, y mi cubeta que esté yo cargar agua. Mire, y deje esta mala costumbre que no se supone que porque algo está en un patio usted tenga que llevárselo. Vamos a buscar mis cosas. Vamos. Venga, búsqueme mis pertenencias. ¡Ah! Ahí está la apoyadora en mi silla. ¿De qué usted me está hablando? No se haga la loca, señora. Usted sabe muy bien que su esposo se lleva las cosas de la casa ajena. No te deniegue, ya sabe, ya. Ya yo lo sé todo, así que no me niegue nada y búsqueme mis pertenencias. Nunca se la hace. Pero no te comporte así. ¿Y cómo usted quiere que yo me comporte? Ya yo no te dije que te la iba a entregar. Sí, y espero que mi dinero esté en mi mochila. Sí, todo está ahí y yo tan contenta que estaba con la silla que necesitaba una silla. ¡Ay, contenta con lo ajeno! Pero ella es otra mala costumbre de alguien que tenía que aprenderlo tú. La verdad, señora, que tengo para decirle que si su esposo no trabaja, dígale que busque un trabajo honrado porque hacer lo que está haciendo no está bien hecho. No se preocupe, que ya yo voy a conseguir un trabajo porque yo no sabía que coger lo que está en el patio de los vecinos me iba a causar tantos problemas. Nada más con el problema que es usted. Pero es que si usted no me entregaba mis cosas, yo lo iba a llevar a las autoridades para que aprenda porque usted sabe que no es la primera vez que usted hace esto. Busque un trabajo si usted quiere progresar. Ya, voy a trabajar ya. llévese tu cosa. Claro que me lo voy a llevar. Adiós. Y eduque a su esposo. Se va de mi casa. En realidad, amor, ella tiene razón. Eso que estamos haciendo no está bien. Tiene que buscarte un trabajo. Ya, ya, va, para adentro. Y eduque a su esposo. Y eduque a su esposo. Y eduque a su esposo. Gracias.